Yo, MC Raptor, 2015, HR Crew, yeah Escucho rap, mira, si suena rap respira Liberate de gira, la libreta me inspira MC Rap, mira, ahora di como te tira MC Raptor suena, MC Rap envenena MC Raptor te llena de frases y estilos finos Alcohólicos con ánimos destrozando vinilos Si crees que tienes ideas y buenos pensamientos Vamos dilo, yo aquí los trituro Desde el 2012 y ahora aquí perduro Las dolencias del pasado con el Hip Hop curo Hip Hop puro, soy el Raptor, no me alcanza Hip Hop puro, yeah, yeah, mira Hip Hop puro, MC Raptor no me alcanza